Que el Todopoderoso me los pueda bendecir a esta hora Dice el Salmo 23 en el capítulo 1 y versículo 2 Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Jesús es nuestro pastor Nos provee todo lo que necesitamos Nada nos falta Tenemos el pastor, el que nos apacienta El que nos pastorea, el que nos bendice Cuando se refiere a los verdes pastos Es la riqueza de la palabra de Dios Y las aguas de reposo se refiere a su abundante paz y amor Hacia sus hijos Bendiciones 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 ¡Gracias!